Nuestra salud. Nuestra gente y nosotros seguimos con más aquí en su revista informativa. Hoy pues tocando un tema que para mí es muy importante, hablando de la bipolaridad. ¿Cuántas veces de repente usted en su casa no ha visto que tiene un hermano que dice no, es que ese es bipolar porque en la mañana se levanta enojado, en las tardes anda tranquilo y en la noche ya no se sabe cómo anda? O de repente es su mamá, o de repente es su papá, o en el caso de los matrimonios, su esposa o su esposo. Por lo que hemos dispuesto a traer a un experto en temas de familia. Voy a saludar al licenciado Álvaro Rodríguez. Un placer, un placer, Brian. Gracias, gracias por tomarme en cuenta en su programa. Y es un tema bastante importante el que vamos a estar tratando en esta mañana. Y ojalá que usted no se despegue del canal y vamos a estar estudiando temas, puntos bien importantes para saber qué sucede con esas personas que plantean esa conducta que decía usted. De que en la mañana están de una forma, en la tarde están con otro ánimo. ¿Qué sucede con esas personas? Así es. Vamos a tratar de llegar a reconocer desde un aspecto clínico quiénes realmente tienen esta enfermedad, porque se puede decir de esa forma, o quiénes realmente simple y sencillamente son cambios hormonales o de repente puede ser el producto del mismo estrés. Por lo que si usted tiene alguna consulta, le hago la invitación a que desde ya, no espere, pueda mandar su mensaje de texto a nuestra línea de WhatsApp, 3182-703-45, si no me equivoco por ahí va a aparecer, no me haga caso. O nuestros teléfonos de estudio, a los cuales también puede llamar y hacer una consulta directa a el experto. Traemos una presentación también que vamos a estar desarrollando, licenciado, para empezar ya a sumergirnos en ese tema tan importante como es la bipolaridad. Es importante que las personas, principalmente en la familia, entiendan qué sucede con esas personas, qué síntomas existen para diagnosticar también a esas personas que pueden enfrentarse a esa problemática. Y es que no es suficiente con que se le diga a la persona, poné de tu parte, o controlante, o vos que no te ayudas, que sos mecha corta. El problema es que la persona pierde la capacidad para controlar esos altibajos que tenemos emocionalmente, pierde esa capacidad para regularse. Así se podría definir la bipolaridad. Porque, a ver, usted o yo nos levantamos una mañana que queremos levantarnos temprano, tal vez nos levantamos a las cuatro y media, cinco de la mañana, tal vez al día siguiente, pues dice, no, voy a dormir un poquito más, voy a dormir hasta las seis. Y uno está en que, ay, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto, pero al final nos levantamos. El problema con las personas bipolares es que no hayan cómo hacer ese extra que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque pierden la capacidad para regular ese estado de ánimo. De hecho, es una enfermedad, se puede catalogar hasta crónica. Ok, interesante la verdad, porque el padecimiento es algo que afecta el entorno, no solamente al paciente en este caso, ya que puede alterar mucho el equilibrio en cuanto a temas de tranquilidad o una armonía que se pueda desarrollar dentro del hogar o dentro del área de trabajo también. Porque esto también se puede llevar ahí. De repente, familias que tienen negocios y les toca trabajar con una persona, es muy difícil. Y es muy, muy difícil el poder estar con una persona que padece esta enfermedad siempre y cuando sea algo clínico. No tanto así una persona que, porque se le apetece, hoy anda de buenas y mañana de malas. Es que nosotros en nuestro quehacer, en nuestra vida diaria, acostumbramos llamarle bipolar casi que a cualquier persona, porque la vemos que está de humor ahorita y en la tarde está con otro humor. Eso es más profundo, requiere tiempo, inclusive años, para diagnosticar a una persona con el trastorno bipolar. ¿Por qué bipolar? Porque la persona llega a extremos, donde llega a manías, que es euforia plena, donde esa persona se come, se quiere comer el mundo a cucharadas, se quiere comer, piensa que puede conquistar el mundo, piensa que puede hacer cosas. Sin embargo, tiene otro extremo, que es el depresivo, donde ya la persona piensa que no vale nada, donde la persona piensa que para qué voy a seguir, que esta vida ya no vale nada, que este país acá, que este país allá. Entonces, esos extremos son los que hacen que la productividad en la persona se vea afectada. Imagínese que tengamos un empleado, un colaborador, que usted le dé un proyecto que lo desarrolle en seis meses. Puede ser que empiece bien, puede ser que a los dos, tres meses el proyecto esté bien, pero de un momento a otro, resulta que ya perdió ese ánimo, que ya perdió esa fuerza con la que empezó esa persona. Entonces, se afecta en productividad, afecta también en las relaciones, en pareja. Sí, definitivamente. Y un esposo, una esposa que tenga ese trastorno, posiblemente no va a tener la comprensión en su par, no va a tener la comprensión. Y es que, volvemos a lo que dije al inicio, la persona pierde la capacidad, no es que ella quiera estar así. La persona pierde la capacidad. Imagínese una persona, si le pongo extremo, una persona que está contando chistes, que está toda motivada, es el centro en la fiesta, pero usted le contradijo algo, y ya esa persona cambió totalmente. Ya dice, no, pues aquí yo no sé qué estoy haciendo, yo mejor me voy, aquí no me quieren, mis chistes son malos, a ese punto llega, a ese extremo llega. Ok, perfecto. Bueno, ya tenemos listo su presentación, licenciado, si quiere, pues empezamos ya a desarrollarla. Correcto. El trastorno afectivo bipolar se define como una enfermedad. Eso es bien importante que lo entendamos. Es una enfermedad, en algunos casos la consideran incurable, donde participa el trastorno del ánimo, y el individuo pierde la capacidad para regular este. No es lo mismo como lo planteamos al inicio del programa, donde nos levantamos un día temprano, queremos hacer muchas cosas, otro día queremos dormir un poquito más para ir a trabajar, pero al final hacemos eso, hacemos eso. Un día andamos contentos, y tal vez al día siguiente no, no es eso, sino son extremos, y donde ya la persona pierde esa capacidad. Nosotros tenemos esa capacidad de regular esos estados del ánimo, donde poder limitarnos, ellos no. Inclusive, una persona así enfrenta a múltiples factores, no solo lo hereditario, que lo vamos a estar tocando, lo hereditario que es lo que influye más, sino también a su medio ambiente, a su entorno. De hecho, en la presentación dice trastorno multifactorial, lo que significa que existen muchos factores, como el genético, como biológicos y ambientales, responsables del origen e inicio del trastorno. Bueno, las personas que la enfrentan tienen estados de crisis, como dije, extremos. A ver, le voy a poner un ejemplo. Esas personas cuando están en manías, hablan bien rápido, piensan muy rápido, hablan muy rápido. A ver, una persona con manía, puede empezar a hablar a usted sobre la lluvia, hablar que está lloviendo, puede luego seguirle a hablar en la misma conversación sobre el ciclo del agua, luego empezar a decir que en su casa hay problemas con el agua, y luego dice que el gobierno administra mal el agua y que qué barbaridad con el presidente, que qué país vivimos. Cuando empezó a hablar sobre la lluvia nada más y acabó hablando sobre el presidente. Ok, la verdad que sí es bien complicado y es bien tremendo el hecho de esto, como usted lo dice, y pues seguimos viendo parte de la presentación que nos trae. En el caso, pues, yo me he tocado estar con personas así que inician de una forma tranquila y de repente están todas excitadas, enojadas y todo eso y uno queda como, uy, mejor paremos. Lo positivo con las personas cuando están en su estado maníaco, eufórico, un poco burdo lo que voy a decir, es que se les puede dar por ir a gastar mucho dinero, se vuelven muy altruistas, quieren regalar todo, quieren hacer cosas buenas, que lo vean, quieren hacer bien a todos. Entonces, si usted tiene un amigo de esos, se puede salvar porque le van a dar un buen regalo en algún momento. Pero ya hablando en serio, si ellos se vuelven gastadores, se vuelven en ese estado eufórico que no lo pueden controlar, quieren hacer cosas grandiosas, pasan con una alegría incontrolable, pero si usted les dice algo, les señala algo, se puede meter en problemas. Bueno, definitivamente. Bueno, solo vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a hacer un pequeño contacto en vivo. Contacto en vivo, en nuestra gente. Gracias, Nelson Melgar, importantes capturas se están desarrollando en este momento de la mañana y pues, nuestro compañero en cualquier momento hará otro contacto en vivo y estará informando durante toda la jornada de lo que acontece en ese sector. Y nosotros seguimos desarrollando este tema acerca de la bipolaridad. El licenciado Álvaro, pues, nos comenta y nos está hablando de algunos aspectos importantes y definiciones para tomar en cuenta en cuanto a este tema. No todo es bipolar o no todo es rosa, sino que también hay que ver algunos de los términos o de las condiciones que pueden dar cuando una persona es o no es bipolar. Así es. De hecho, hay una sintomatología que la podríamos estar observando en la presentación que les aporta. Hay una sintomatología para que la persona empiece, digámoslo así, a autoexaminarse para ver si hay alguna, hay algo sobre eso. Sin embargo, es importante buscar ayuda profesional, sea un experto psiquiatra o un experto en psicología, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque no es fácil el que vaya a diagnosticar a una persona así. De hecho, Brian, hay personas que tardan 10, 15 años en ser diagnosticadas, que se le diagnosticó al principio como esquizofrénico, pero no era esquizofrénico, sino que con el paso del tiempo hay que indagar, hay que establecer una historia clínica en el paciente de qué pasó en su niñez, porque hay factores en el entorno que pueden afectar. ¿Qué pasó en esa persona? No solamente el decir, bueno, es que a mí me cambia el humor y creo que yo soy eso, no, hay que ver qué factores, cómo ha sido esa niñez, hubo violencia física, hubo alguna violación en el pasado, hubo un tema que lo haya traumado, haya sido expuesto a eso, eso puede aumentar las posibilidades, y la parte hereditaria es bien importante. Inclusive, si una persona tiene herencia del papá, o el abuelo, o la mamá, con problemas bipolares, tiene 10 veces más posibilidades de desarrollar esa enfermedad. Así es, bueno, si usted tiene algún, o se siente identificado con este tema, lo invito a que pueda enviar su mensaje de texto a nuestra línea de WhatsApp, o hacer la llamada telefónica también a nuestro teléfono de planta, para que usted pregunte, si usted siente eso como, no sé si yo tendré esa condición, o si de repente mi esposo, o si de repente alguno de mis hijos, entonces, aproveche esta oportunidad, enviando su mensaje de texto a nuestra línea de WhatsApp, o llamándonos a nuestro teléfono de planta, siempre la sugerencia es que le baje volumen a su televisor, para que pueda hacer sus consultas de forma fluida. Vamos a seguir revisando la presentación que traía, y en cuanto a lo que es el caso de determinar, cuáles serían algunos de los aspectos, y vamos a ver siempre algo de los trastornos afectivos bipolar, licenciado. Eso es bien importante, recordarles que los más conocidos son bipolar 1 y bipolar 2, el bipolar 1 es cuando algo es bien extremo, cuando algo es bien extremo, el bipolar 2 es cuando la persona llega, llega pero no a la gravedad que llega al bipolar 1, donde la depresión es, en la 1 es extrema, y la manía, entender que manía no es esa persona que le gusta lavarse la mano regularmente, andar sus zapatos bien limpiecitos, o que le gusta tener la, digamos que la casa bien limpia, hay gente que le llama a eso manía, sin embargo, en este aspecto clínico no es eso, a eso que le llama a la gente manía, le podríamos llamar como el obsesivo, quizá la persona que le gusta andar pulcro, que le gusta lavarse las manos a cada rato, andar con su gel, todas esas cosas, no es esa manía de la que estamos hablando, ahora, dentro de la presentación hay un slide que habla sobre los síntomas, me gustaría que la abordáramos en ese sentido, donde habla, ahí está la sintomatología, por ejemplo, los síntomas de la manía, sentirse poderoso e importante, imagínese esa persona que de un momento a otro, siente que quiere, se siente muy animado, que quiere hacer muchas cosas, lo que usted le ve, él lo hace, él se siente capaz de hacerlo, a ese punto llega, por eso comentábamos que puede afectar las empresas, porque personas con ese trastorno, usted no le puede encomendar un gran proyecto, y si se lo encomienda, tiene que estarlo supervisando, porque no necesariamente, esa respuesta que le dio el primer mes, la va a seguir manteniendo, porque su humor puede cambiar, inclusive puede llegar un día donde, él ya no va a trabajar, ya no va a trabajar, llega al extremo, otro aspecto importante, otro síntoma dentro de la manía, podemos ver en la presentación, Brian, tener problemas para concentrarse, eso es bien importante, la persona cuando está en ese estado, tiene problemas para concentrarse, para poner atención, tiene ese problema, que lo que usted le diga, no está poniendo atención, usted le está hablando, y está pensando en otra cosa, está pensando a mil, el ejemplo que pusimos al principio, la persona que empieza a hablar de la lluvia, luego del ciclo del agua, luego de que el sistema del agua, luego de que el gobierno no administra bien el agua, empieza a hablar rápido, eso es parte de la sintomatología, hacer cosas arriesgadas, es esa persona que, inclusive a nivel sexual, toma riesgos, como anda en su etapa maníaca, toma riesgos, son conductas riesgosas, inclusive puede manejar a alta velocidad, y él no se da cuenta, puede hacer cosas, que van a hacer daño a otros, y él no se da cuenta, porque anda en ese estado, y como definimos al principio, la persona pierde la capacidad para regular, ese estado de ánimo, y tiene que ver también con aspectos químicos, en el cerebro, donde los neurotransmisores, donde empiezan a fallar, hay áreas inclusive, donde empiezan a haber dificultad, como bien plantea ahí, un estudio publicado en la revista, psiquiatría molecular, involucró una investigación, donde analizaron, seis mil quinientos cerebros, seis mil quinientos cerebros, y dos mil quinientos, con personas con bipolaridad, y encontraron cosas interesantes, como que había deficiencia, en la masa cerebral, en la masa gris, había áreas, donde no era igual a los demás, sino que se veía afectado, entonces todavía está en ese estudio, donde, ¿qué es lo que lo está... detonando, si podría decir. Sí, que es lo que lo detona, porque no solamente señalar a uno, o etiquetar al otro, sino investigar, cabe resaltar, que la historia clínica, es bien importante, para establecer un diagnóstico, y la intervención, de un profesional, en psiquiatría, o en psicología. Ok, interesante lo que estamos abordando, vamos a seguir revisando, y solo voy a tener una pequeña intervención, dándole lectura, porque tengo bastantes mensajes de texto, dice, mi hijo tiene 10 años, y su comportamiento es variable, eso me preocupa, primero está bien, jugando, y al ratito cambia, y se enoja de nada. Habría que establecer, habría que establecer, bien, en qué momento se enoja, y en qué momento cambia, porque hay niños que, hay cosas, que no les gustan, en su entorno, que lo hacen ver, con rebeldía, lo hacen ver, con enojo, y cambia, y habría que analizar, en el hogar, qué está sucediendo, qué trato, es el que está recibiendo, qué condiciones, inclusive, a qué hora, está sucediendo, antes de ir a la escuela, luego de ir a la escuela, es en la noche, qué está sucediendo, para que lo determinemos, porque hay niños, que sienten incomodidad, y no saben cómo expresarla, entonces, de manera, digámoslo así, automática, muestran su molestia, por algo, que pueden estar ellos viendo. Y en el caso, habría que prestar mucha atención, porque podría generar, si las personas, por ejemplo, toman las cosas mal, podría haber una problemática, al final, en el caso de que hay un niño, que tenga una condición especial, hablamos de autismo, no solamente hablando, de la bipolaridad, sino que también puede ser, como el tratamiento equivocado, entonces, hay que tener mucho cuidado, con eso, en el caso de los padres de familia, que ahora es muy común también, ya que los hijos, están inmersos, en tanto estrés, que eso también puede detonar, algunas condiciones, o variables, en cuanto al tema, de lo que es el comportamiento, o incluso del humor. Ahora, hay comportamientos, que son normales, Brian, hay comportamiento, un niño normal, de que esté brincando, de que esté jugando, y hay madres que dicen, es que mi hijo es hiperactivo, por poner un ejemplo, y para establecer un diagnóstico así, pues hay que estudiar el caso, no solamente porque un niño brinca, es normal que un niño brinque, que un niño, inclusive que esté tranquilo, ahora, cuando llega a extremos, donde ya el niño, busca aislarse, donde ya no desarrolla el apego, normal, con la familia, con los padres, habría que analizar ese caso, pero, los niños, es normal que estén jugando, que estén brincando, y no solamente por eso, se les puede diagnosticar como, que es hiperactivo, digamos. Licenciado, ya en el caso, ya porque ya el tiempo, hoy sí nos ha ido, pero corriendo, ya cuando una persona, por ejemplo, sabe, o piensa, que tiene una situación así, ¿cuál sería el caso, para que alguien que diga, yo me siento mal, o un día si estoy bien, hay días si estoy, me siento depresivo, definitivamente, ¿qué es lo primero, que debo de hacer? Bueno, lo que debe hacer primero, es buscar ayuda profesional, en Honduras, hay profesionales, muy muy buenos en el área, en cuanto a psiquiatría, y en psicología, ahora, entendemos que la, la bipolaridad, tiene una base, para mejorar, o regularla, farmacológica, hay fármacos, de hecho, en la presentación, tal vez, en algún momento, se puede, se puede observar, hay fármacos, que se recomienda, pero bajo, prescripción médica, no es que la vecina, me dijo, que tal medicamento, a mí me funcionó, increíble, sobre esa base, se puede establecer, psicoeducación, en la persona, se puede establecer, terapia psicológica, en la persona, como bueno, entender, que es lo que tiene, por, por qué sucede eso, que se entienda, esa persona, también tiene que ver, con que la persona, desarrolla apego, al tratamiento, cuando se le establece, un tratamiento, que la persona entienda, que ese tratamiento, puede ser, de por vida, igual que el hipertenso, se acostumbra a los medicamentos, que el diabético, se acostumbra a los medicamentos, la persona, con bipolaridad, puede acostumbrar, esos los medicamentos, y que la familia, bien importante, Brian, la familia entienda, que no lo excluyan, que lo apoyen, que haya armonía, que haya amor, eso es bien importante, hay terapias de grupo, hay terapias individuales, hay medicamentos, como dije al principio, bien importante, una medicación apropiada, para eso, insisto, hay profesionales, muy buenos, en Honduras, que puede, que puede consultar, pero, si le aconsejo, que no etiqueta a nadie, que es bipolar, y que tampoco, se automedique, eso puede ser riesgoso, porque puede generar, efectos secundarios, licenciado, yo me comprometo, a continuar con este tema, porque nos hemos quedado, un poco cortos, nos quedamos cortos, entonces, vamos a ver si podemos, hacerlo eso la otra semana, para seguir ampliando, un poco más, acerca de este tema, en cualquier cosa, alguien que quiera contactarlo, donde puede hacerlo, claro que si estamos a la orden, mi número, mi número es, 9929-1979-9929-1979, y mi correo electrónico es, alvarobarquero, arroba gmail punto com, ok, perfecto licenciado, Brian, gracias por la oportunidad, encantado, muchísimas gracias, pues ya como le dije, me comprometí para traerlo otra vez acá, nosotros tenemos más información, vamos a ver,